¡Fuera, fuera, 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 fuera! Nosotros hemos hecho las instancias debidamente legales, aquí consta la resolución del Ministerio del Trabajo, ellos para la reincorporación inmediata, habiendo sido notificada la parte administrativa aquí de la BIMODAL para que se dé cumplimiento en el lapso de 48 horas. Esta notificación se realizó en fecha 26 de enero, hasta ahorita no se ha dado cumplimiento, es por eso que estamos tomando estas medidas extremas, de huelga de hambre. Aquí tenemos el apoyo de la Central Obrera Departamental, donde se está pidiendo la reincorporación inmediata, también tenemos el apoyo del Defensor del Pueblo. Justamente nosotros estamos en esa batalla ahorita, pues no hay un justificativo alguno, la única razón que ellos argumentaban era reestructuración, pero ellos como empleadores o como patrones, si es que iban a cambiar o reestructurar, ellos tenían que buscarnos el espacio que corresponde, no es así nomás a echarlo a la calle. Simplemente estamos pidiendo nuestros derechos y queremos la reincorporación, tal como dice la resolución administrativa del Ministerio del Trabajo, que dice una reincorporación inmediata en las 48 horas, porque no hay justificativo alguno para el despido, pero no se hacen caso omiso, no vienen a hablar con nosotros, hasta el momento ya vamos tres días de huelga de hambre, no hay un ápice de solidaridad. Y en el mes de diciembre se ha hecho la reestructuración correspondiente y existen varios cargos que han sido suprimidos, y en este caso son los dos cargos, tanto del de mantenimiento como el de compras, que eran los jefes aquí en la terminal, esos cargos han desaparecido y ellos han presentado la demanda correspondiente al Ministerio del Trabajo. Y este día jueves nos llega una notificación a la institución para su reincorporación, pero como bien conocen ustedes, la ley de procedimiento administrativo establece en su artículo 64 que tenemos 10 días plazo nosotros para dar respuesta. Estamos en el plazo, hemos presentado ya la nota al Ministerio del Trabajo para que tomen las debidas notas y se haga lo que corresponde. Entonces estamos en el plazo vigente, pero sin embargo ellos, el primer día que llega la notificación, empiezan las movilizaciones, intentos de toma de la administración, están ahí en huelga de hambre, incumpliendo la norma, incumpliendo las leyes, haciendo quedar mal a la administración, y malinformando a la población y dificultando el trabajo que llevamos adelante día a día aquí para nuestros pasajeros. Motivo por el cual se le procedió a notificar y a reconocer y a depositar sus beneficios sociales como corresponde. No se está vulnerando el derecho de ninguno de ellos. Ellos han acudido a la vía del Ministerio. La verdad que el Ministerio no ha valorado las pruebas que nosotros hemos presentado para la desvinculación. No entendemos la posición. Somos hombres de derecho. En ese mismo ámbito es que nosotros, en vista que el procedimiento establece que toda resolución es impugnable, hemos procedido a impugnar como establece la ley 2341. de manera plena. Gracias por ver el video